la pena vean este caballo ya vieron lo que les digo hay que tener cuidado porque los animales como estamos mi gente pues que creen que creen que nosotros vamos nuevamente ya en carretera ay que horrible hay unos hoyos terribles aquí en la autopista creanme que a veces ni se ven pero bueno que le hacemos es parte de lo que tenemos que recorrer nosotros en las carreteras para poderles llevar imágenes del ganado que encontramos en cada plaza ahorita ya vamos para el rancho de las tablas aquí en el estado de mexico vamos a ver que tal de ganado la última vez que venimos fue cuando encontramos un toro de una tonelada y creanme que muy padre la verdad estuvo muy bueno ese vídeo y vamos a ver que encontramos vamos a ir echando ganas mi gente y vamos a continuar porque creanme que hoy es un día nublado acá en el estado de mexico me imagino que por las lluvias y todo lo que esta sucediendo ahorita en el pais verdad este burro del huracán y lo que les digo vean para allá como esta neblina y mas neblina que bueno nosotros ya estamos acostumbrados verdad ya estamos acostumbrados a andar en la neblina vean nada mas los hoyos que horrible pero son unos hoyos tremendos vean ese desesperado pero por eso por eso por andar corriendo no nos damos cuenta de los hoyos pero son hoyos donde cabe completamente la llanta es increíble de veras pues este amigo anda muy rápido pero donde se le vaya el volante carajo hoyo que no pueda controlar el pero bueno mi gente vamos a continuar vamos a continuar por este caminito hasta llegar al rancho vamos a ver que encontramos vamos a ver que animales vemos hoy pero la idea es que ustedes se la pasen bien sigan viendo el video porque tenemos mucho 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 que ver saludos saludos mi gente espero que se están pasando muy bien pues que creen que nosotros ya vamos en camino para Santiago de Tienquistenco ya estamos a punto de llegar nada mas que nos agarró un poquito de lluvia y neblina créanme que ahorita que vean el video van a ver como esta como esta la zona pero muy bonito eh vénganse mi gente vénganse mi gente porque vamos 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 a ver animalitos saludos vean mi gente pues ya estamos llegando aquí a la plaza ganadera de Santiago de Tienquistenco que nada mas que pues se ve ya ya algo concurrida eh apenas están pues muchos instalándose verdad los negocios de comida este pues los ganaderos que apenas van llegando otros que ya llegaron desde las 6 de la mañana que les puedo decir así es este show así es este show cada martes cada martes que se instalan a la plaza ganadera acá en Santiago de Tienquistenco que les parece pues vamos a ver como nos va el día de hoy vamos a ver que es lo que encontramos así es que sigan viendo el video porque vean nada mas como esta normalmente así así es la carreterita que esta dentro de la plaza ganadera para poder llegar al estacionamiento que les parece pues ya saben cuando tengan la oportunidad dense una vuelta porque créanme que se van a divertir pero bien padre vean nada mas mi gente que bonita creció la milpa aquí en el Estado de México vean que precioso se ve eh ya los elotes ya están buenos eh ya este por aquí ya le eché ojos a jajaja a unos dos o tres pero bueno no es nuestra propiedad verdad no es nuestra propiedad pero que les digo vean nada mas que bonito creció la milpa aquí en el Estado de México y de este lado aquí no se si a ver déjenme ver aquí de este lado hay una hay una zanja de agua la ven bueno pues toda esta me imagino que abastece a varios lugares de sembradillas vean que bonito se ve bueno esto es lo que encontramos aquí en el Estado de México vean mi gente eh que les parece jajajaja que bonita milpa vean mi gente aquí vamos a desayunar vamos a tomarnos un atole con tamal y vean es como les digo desde temprano la gente ya esta chambeando eh ya hay unos clientes por allá por allá esta Berito y pues bueno ahorita nos van a dar un atolito de arroz y este pues un tamalito rojo a ver déjenme ver este vean por ahí eh ya tienen la práctica para para poner el tamal en la torta rápido eh el puro colmillo vean nada mas jejeje eh rápido y ahí quedo eh vean por allá ya lo llevan el mío el mío eh que sea de de mole por favor pero sin 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 pan así nada mas eh es para mantener el peso pero el peso del tamal jajaja porque el mío está medio perdido déjenme ver que van a hacer ahí ah que van a darme a ver déjenme ver aquí a ver por aquí lo van a sacar vean eh ya tienen el colmillo bien puesto vean jaja pues esto es lo que vamos a desayunar esto es lo que vamos a desayunar el día de hoy así es que sigan viendo el video vean nada mas este toro charol lo traté de agarrar y se puso al brinco jajaja este ya se vendió déjenme pasarme de este lado para que ustedes vean nada mas el tamaño de animal que esta increíble vean vean que les parece esta enorme y de igual manera este otro que esta aquí veanlo que precioso que bárbaro que toro tan hermoso déjenme pasarme para acá hay otro mas a ver ya se ya se volvió a poner el el este este negro con café vean este otro que esta aquí de igual manera ya se vendió también que les parece y este otro que esta aquí también ya se vendió todos estos cuatro animales se vendieron alrededor de 130 mil pesos los cuatro los cuatro se fueron juntos que les parece eso es lo que les digo que luego los ganaderos tienen esa bendición tan grande de que llegan con esa suerte verdad de con esa bendición y venden de un jalón todo aquí se vendieron los cuatro juntos vean este este negro de acá este esta precioso como para reparo eh la verdad creanme que este vean a ver déjenme pasar para acá la verdad esta bueno para reparo este animal hay una caladita yo creo y todavía tiene mucho que dar y vean este otro igual esta muy hermoso y no se diga el charol el charol que anda dando vueltas aquí alrededor de este de esta columna que bonitos animales la verdad se fueron estos cuatro estos cuatro toros alrededor de 130 mil pesos los cuatro que les parece wow este de los cuernos me llama mucho la atención se ve bueno para mí muy bueno en reparo eh pero hay que hay que calarlo y hay que ver qué más se puede hacer para ver si si realmente el toro lo digamos da da el el gatazo verdad para eso y vean este precioso el animal y pues que les digo alrededor de 130 mil pesos se vendieron estos cuatro torazos vean nada más este toro ajá es medio arisco se me hace que si sirve para reparo este jugaba pero jugaba contra todas las manos ah ya jugaba vean pues si si ya jugaba dicen dicen no sé muy bien que salió en 18 mil pesos veanlo nada más que varón que toro tan hermoso eh dicen que pues bueno ya este ya no lo juegan verdad este pero si llegó a jugar bastante tiempo este toro y pues bueno que les digo lo dieron en 18 mil pesos vean nada más luego luego se le nota que es un poquito arisco verdad y la verdad está muy bonito pero sí si se me hizo muy barato 18 mil pesos la verdad pues bueno ya es todo para carne vean lo que precioso me la rima tantillo y como que si se aloca un poco wow que bonito animal vean este toro cuánto está pesando arriba de la media tonelada no como media tonelada media tonelada wow quieren 26 mil pesos por él veanlo nada más tiene cara de pocos amigos pero esperemos que no nos haga ninguna travesura veanlo nada más que bárbaro que bonito toro y vean nada más 26 mil pesos entonces créanme que vale la pena este animal wow está bien comidote y grandote wow vean nada más este toro está increíble es el colorado con blanco que está ahí quieren 32 mil pesos por él déjenme paso de este lado eh para que lo vean bien vean nada más que animalote está pesando los 600 kilos eh créanme que vale la pena el animal vean nada más que porte tan fregón fregón tiene y se ve un poquito arisco eh se ve un poquito arisco un poquito delicado pero pero bueno es un animalote vean nada más eh 32 mil pesos este torazo ya de 600 kilos vean que no lo suelten porque se nos viene encima jejeje se ve se ve que es bravo se ve que es yo creo que si lo calan para el reparo se me hace que se anda dando eh se anda dando un cortecillo tiene un portecito de suizo este animal que precioso está la verdad vale la pena vean nada más que hermoso toro 32 mil pesos un buen precio para este animal vean nada más este torito que está aquí salió en 16 mil pesos es una cruzita ya de de brahman si lo ven o sea si está está bonito el animal eh 16 mil pesos ya salió veanlo está precioso el color muy bonito el porte del animal muy bien las orejotas que les puedo decir el animal está muy bien cuidado la verdad vale la pena 16 mil pesos vale la pena este animal tan hermoso wow vean esa vaca está un poco arisca jajajaja si se alocó un poco esa vaquilla verdad wow ahorita ya se calmó tantito pero eh véanla véanla como que se sigue poniendo al brinco un poquito arisca esta vaquita cuando está pesando como 600 este no wow vean nada más este es un charol verdad suizo con charol suizo con charol wow quieren 28 mil pesos por el veanlo que bonito está la verdad el animal está bien bien cuidado déjenme ver déjenme darme la vuelta por aquí a ver qué tal véanlo nada más qué bárbaro qué animal tan enorme 28 mil pesos y está pesando 600 kilos wow es increíble es lo que les digo a veces este los animales este no se les nota de cierta manera a veces mucho el peso porque unos son más chaparritos otros son más altos y en este caso este charol es un poco alto pero pues bueno qué les digo 600 kilotes de toro wow vean esta vaca está enorme está pesando 700 kilos esta vaca quieren 23 mil pesos ya es una vaca para carne ya fue digamos es una vaca de de tercer parto eh está enorme esta vaca ay vénganse ya vieron lo que les digo hay que tener cuidado porque los animales este toro se echó a correr y pues bueno ya que se venía donde estábamos nosotros es lo que les digo hay que tener mucho cuidado y estar atentos porque vean también aquella vaca aquella vaca que está ya anda un poco arisca y pues bueno qué les digo y vean el toro vean el toro eh sigue y sigue este jalándose y créeme que el ganadero tiene que tener maña para detenerlo porque donde se se le vaya es una bronca tremenda vean nada más alboroto a todos pero bueno estábamos en esta vaca vean nada más qué preciosa está veintitrés mil pesos una vaca de tercer parto vean nada más qué preciosa está 700 kilos pesa este animal wow está enorme enorme esta vaca vean este todísimo que llevan aquí eh veanlo nada más está pesando los 700 kilos este toro así que ten con cuidado porque aquí las vacas eh corren para allá corren para todos lados vean nada más qué bárbaro qué animal llévate esta güey qué cuánto salió ese viejo cuánto sale cuarenta y dos cuarenta y dos mil pesos este toro vean nada más ochocientos kilos está pesando este animal vean nada más qué bárbaro qué torísimo eh el precio la verdad vale la pena es un elefante wow es increíble está enorme está enorme 800 kilotes de este torísimo eh cuarenta y dos mil pesos wow qué buen precio para este toro enorme qué bárbaro qué animalísimo eh hace rato lo vimos amarrado del otro lado y ahora está de este lado pero vean el tamaño de animal es increíble está enorme este toro pues vean este este toro suizo qué precioso está eh bueno para el reparo dicen es bravo y y pues sí sí es cuestión de calarlo pero dicen que sí es para reparo ya saben lo que es los que ven el video y que les gusten los toros de reparo aquí hay uno aquí hay un suizo muy bueno en veinticinco mil pesos vean nada más qué precioso animal eh y es bravito es bravito así es que pues bueno veinticinco mil pesos es un buen precio para este animal y creo que vale la pena vean nada más el portecito que tiene la verdad el animal está bien cuidado y si quieren calarlo para reparo pues aquí hay uno muy bueno jajaja ocho meses tiene este toro suizo véanlo quieren veintiún mil pesos por él la verdad el animal está hermoso vean las patísimas que tienen wow está enorme este toro suizo veintiún mil pesos quieren por él y por este que está aquí quieren catorce mil quinientos déjenme enseñárselos eh vean por este quieren catorce mil quinientos pero este se ve como que más más arisco la verdad también tiene un corte de suizo pero se ve que este este le quiere entrar al reparo vean jajaja se pone el brinco pero la verdad vale la pena este animal véanlo nada más qué precioso está este ya tiene unos igual ocho meses más o menos qué bonito animal la verdad vale la pena veintiún mil pesos el suizo y este que está aquí catorce mil quinientos fíjense que son animales que valen la pena vean este toro qué precioso se ve me gustan los animales cuando están echados cuando están que de cierta manera descansando este animal está pesando arriba de la media tonelada y veanlo qué precioso está me gusta cuando cuando de cierta manera los veo uno tranquilo está echado jajaja qué bonito toro eh la verdad vale la pena este animal está hermoso vean este otro qué precioso animal wow vean el el portesote que tiene qué bonito es un charolito cruzado eh quieren treinta y dos mil pesos por este animal veanlo nada más qué hermoso está vale la pena y bueno como verán ya empezaron a llevarse los los toros vean ese que vendieron hace rato ya ya lo llevan ya lo van a subir al al este al camión vamos a ver parece que sí sí nada más que les digo este hay que saberlos controlar porque pues el peso del animal es increíble y realmente cuando el animal ya se enoja pues realmente imposible controlar estos animales ahí va ahí va ya lo van a jalar ya lo van a jalar vean a ver ahí va allá ya lo van a meter ahí va ahí va ella ya sabe su camino véanlo qué precioso está ahí va ahí va como que como que se pone un poquito rejego nada más es cuestión de que ponga la primer manita arriba y ya vamos 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 créeme que ni sienten esos animales se les da una patadita y no es con maldad es para que el animal acceda a subirse vean nada más ya casi ya casi está dentro digo por el peso la verdad cuesta trabajo dominar estos animales ahí van a ver no se deja no se deja vamos a ver vamos a ver este ahí va ahí va no se deja no se deja ya tiene que entrar tiene que entrar tiene que entrar tiene que entrar porque ahí está ya ya subió ya vieron pero si cuesta trabajo eh créanme que no es fácil es una chamba ruda la que realizan los ganaderos vean que bonita vean que bonita becerrita cuantos meses tiene como tres tres cuatro meses tiene que les parece que preciosa está vean nada más quieren nueve mil pesos por ella eh y aquí la mayoría de la gente en las plazas ganaderas te dice a tratar entonces pues bueno es este puede regatear de cierta manera llegar a un acuerdo con el ganadero verdad y en ese caso la señora trae a su becerrita vean nada más que bonita está nueve mil pesos vale la pena eh porque va a ser un animal enorme y pues todavía podemos hablar con la señora y llegar a un trato que créanme que vale la pena llevarse los animales porque se va uno a gusto se lleva uno a un buen ganado verdad y este y a un buen precio que les parece wow vean el color que preciosa está eh nueve mil pesos un buen precio para esta becerrita hermosa vean este becerrito charol nueve mil ochocientos es lo que piden por él de edad cuantos meses tiene tendrá como dos y medio o tres meses tres meses tiene este charol vean lo que precioso está eh nueve mil ochocientos a tratar todavía porque pues como les digo llegando a la plaza se vale de todo no se vale tratar con el ganadero se vale invitarle un café para que le baje al precio ya saben jajaja que bonito animal eh nueve mil ochocientos a tratar es un buen precio para este becerro charol que les parece pues vean mi gente esta es el área que le corresponde a los toros y las vacas aquí en santiago tianquistenco el lugar está más o menos grandecillo y ya saben que venden de todo un poquito créanme que los animales valen la pena ustedes ya vieron este algunos de ellos y que les puedo decir vacas enormes todos los bien cuidados como este que estamos viendo y bueno que les puedo decir variedad de ganado aquí en santiago tianquistenco aquí en el rancho de las tablas vean nada más que bárbaro toda esta área es de toros y vacas vean nada más que bárbaro que caballazos este 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 pinto que está aquí quieren cincuenta mil véanlo que precioso está es increíble y por el palomo cuánto piden treinta y dos a tratar vean nada más que bárbaro vean cuantos animales y que preciosos están animales bien cuidados qué caballazos vean vean déjenme checar aquí hay un este el apalooza en cuánto están veinticuatro veinticuatro vean nada más este caballo apalooza qué bonito animal quieren veinticuatro mil pesos por ahí vean nada más qué es el tamaño este cómo le llaman a este color al que está aquí al del medio ajá este es un este un prieto prieto le llaman y ese en qué precios está veinticinco veinticinco mil ahora sí trajeron bastante caballo bonito de verdad ahora sí nos fiaron es lo que dicen ahora sí nos fiaron vean nada más cuántos animales hermosos están muy bien cuidados todos muy bonitos ese apalooza está precioso vean ese prieto qué bonito está qué caballazos vean van a van a sacar el prieto qué precioso está aquí porte tan bonito tiene verdad sí wow y de dónde los traen estos caballos de aquí de aclapulco de aclapulco wow pues vean van a darle una pequeña vueltita aquí a este caballo prieto pero créeme que está increíble les digo si ustedes los vieran al momento como nosotros los estamos viendo vean se quedan ustedes de a 6 vean este apalooza precioso wow y vean allá llevan el prieto ya eh vean 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 nada más el porte de animal qué bárbaro qué precioso está veanlo nada más qué bárbaro qué caballazo es increíble aquí tienen una calidad increíble de animales que créeme que vale la pena eh wow y qué les digo vean nada más todos los que están allá jajaja es impresionante wow vean nada más cómo se ve este palomo eh lo sacaron a darse su vueltita veanlo qué precioso está wow es increíble este animal vean el porte que tiene la altura es impresionante vean qué les parece qué bonito animal qué bonito animal vean este caballo es un dicen que es un potrillo todavía quieren 35 mil pesos por vean nada más qué animal tan hermoso 35 mil pesos créeme que híjole a mí se me hizo muy barato la verdad el porte del animal este bueno ahí está el el que le va a ahora sí que emparejar las cerraduras vean vean nada más nada más que el caballito no se deja vean lo que precioso 35 mil pesos créeme que vale la pena vean nada más qué bárbaro qué bonito caballo vean este caballo qué precioso quieren 38 mil pesos por él veanlo nada más wow tiene 5 años de edad es un cuarto de milla vean lo que precioso les digo que con la montura estos animales se ven increíbles vean el portecito que tiene qué precioso 38 mil pesos créeme que vale la pena este animal vean el porte wow qué caballazo qué bonito animal vean este potrillo tiene un año de edad de hecho no está ni errado pero vean el portecito del animal quieren 18 mil pesos por él 18 mil pesos por este potrillo de un año vean lo que precioso el color qué bonito animal la verdad vale la pena qué les puedo decir si los vieran ustedes al momento como nosotros se quedan de a 6 qué hermosos animales la altura que tiene este caballo qué les puedo decir 18 mil pesos un muy buen precio para este potro de un año vean nada más este potro qué precioso es un potro ya castrado quieren 27 mil 500 vean el color que tiene wow qué precioso animal el porte el color qué les puedo decir vean nada más qué bonito animal miren wow le estaban dando vueltas cómo le daban vueltas ahorita a ver a ver tiene rienda vaquera wow véanlo nada más qué precioso el color el color de este animal está increíble 27 mil 500 pesos vale la pena este animal vean ellos tienen una página que se llama cuadra atlapulco ahí pueden encontrar todos los ejemplares que ellos tienen y vean nada más el porte de animal vean aquí en esta página que les estoy diciendo ahí van a encontrar todo todos los animales los ejemplares que ellos este pues crían allá verdad y vean nada más el porte de este qué precioso está el color wow es un caballo increíble vean esto que ellos hacen dicen que se llama malacate es para que destresar un poco al caballo verdad para que se desestrese para que se tranquilice de cierta manera mira y vean lo que bonito está buena rienda que tiene este caballo eh quédame que vale la pena veanlo qué precioso animal vean este caballo qué precioso está wow es increíble quieren 28 mil pesos por él vean el color a mí me llama mucho la atención los caballos pintos y de cierta manera pues hemos visto aquí en la plaza verdad este varios caballos pintos y el más caro que vimos costaba 50 mil pesos este vale 28 mil pesos pero vean lo que bonito animal la verdad vale la pena está bien cuidadito está precioso qué les puedo decir está grandísimo es un caballo alrededor de unos cuatro años más o menos vean qué precioso está es increíble aquí en Santiago de Angistengo aquí en el rancho de las tablas es donde más caballos hermosos hemos encontrado el área de caballos créanme que vale la pena recorrerla porque van a encontrar ustedes muy buenos caballos y la mayoría cuarto de milla la mayoría cuarto de milla qué les parece vean este caballo es un digamos es un potro albino tiene un año y medio véanlo nada más es un potro albino qué les parece vean ahí luego luego se le nota el caballo está hermoso es un potro de un año un poquito agresivo porque nos arrimamos y luego luego se 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 puso un poquito loco pero vean qué precioso está tiene un año y medio y el precio que tiene créanme que vale la pena wow qué animal es tan hermoso es el primer caballo o el primer potrillo albino que encontramos en las cosas ganaderas vale la pena este animal véanlo es un poquito desconfiado eh me voy a arrimar y a ver si no me patea véanlo qué bonito animal eh vale la pena este potrillo albino vean esta yegua preciosa qué edad tiene más o menos esta dos años tres años tres años cinco meses dos años cinco meses wow y cuánto es lo que piden veintiséis mil pesos por esta yegua de dos años cinco meses vean nada más qué bonito porte tiene este animal eh es increíble la verdad estos animales para nosotros son impresionantes porque pues qué les puedo decir vean el portecito de esta yegua preciosa wow es increíble dos años cinco meses y veintiséis mil pesos créanme que es un buen precio para esta yegua wow vean este potrillo de tres años cuánto es lo que pides veintinueve mil quinientos veintinueve mil quinientos a tratar veanlo qué precioso está también es digamos cuarto de milla este en su papá es pinto americano de registro ajá wow pues ya escucharon ustedes qué bonito animal veintinueve mil quinientos un buen precio para este potrillo veanlo qué precioso está y este de acá es criollito este es criollito ese pedimos trece a tratar trece mil pesos a tratar es un potrito qué de un año y medio igual no ya está de cuatro ah de cuatro años tiene cuatro años este wow pues ya escucharon ustedes el precio vean nada más qué bonito animal eh wow y aquella esa es potranca de cuatro años esa potranca es de cuatro años es este ligera ligerita más ajá ligerita cuánto piden por ella pedimos veintidós quinientos veintidós mil quinientos wow vean nada más el porte de esta hierba es increíble el precio pues la verdad muy cómodo muy muy cómodo veanla wow y no se diga el mero mero verdad vean nada más el porte y el color de este animal es lo que nos llamó la atención desde hace rato el color vean lo que precioso animal wow vean este caballazo de cuatro años está hermoso es increíble este animal está precioso veintiocho mil pesos piden por él vean el porte del animal eh está enorme les digo que no sé pero aquí en el rancho de las tablas hemos encontrado muchísimo muchísimo caballo muy hermoso y muchos caballos pintos eh que valen la pena estos animales vean nada más el porte veintiocho mil pesos y de este lado hay uno este como le llaman el color este es un prieto nada más verdad pues de este lado vemos un prieto ya de que edad tiene más o menos este tres años tres años es un potro de tres años quieren treinta y dos mil pesos por él vean nada más que bonito animal me resbalé tantito porque me andaba cayendo aquí al agua vean que preciosa está eh vean ese caballo de allá anda un poco arisco veanlo olió a la yegua vean olió a la yegua y se puso un poco este se puso un poco garañón veanlo ya mero iba a patear el el carro que pasó veanlo olió una yegua y anda un poco desesperado eh que les parece que bonito animal eh la verdad vale la pena está precioso y ven pues aquel aquel burrito jejeje que bonito está eh el burrito está como en seis mil pesos más o menos ese que vale la pena los animales eh wow vean esto bueno este es un caballo tordillo de una edad de dos años veanlo nada más que bárbaro que animal tan hermoso vean el porte que tiene anda una yegua por ahí yo creo que este en celo porque la mayoría de los caballos que están aquí andan un poco alterados un poco garañones veanlo que precioso está vean nada más el porte el color diferencia el nombre por la manchita en la frente no diferencia no no ah ok pues quieren 22 mil pesos por este animal veanlo que precioso está y si da miedo eh los que no estamos acostumbrados a estar cerca de los animales así ya para agarrarlos y todo si si como que dan miedito veanlo wow que precioso pues ya vieron ustedes 22 mil pesos creanme que el animal vale la pena está super cuidado bien bonito y es todavía un potrillo aquí en los dientes es donde donde se le mira la edad vean nada más uy está tiernito todavía wow veanlo que precioso animal vean nada más este potrillo de cuarto de milla quieren 35 mil pesos por él veanlo que precioso está es increíble la verdad este animal está muy muy cuidado la verdad son cuarto de milla 35 mil pesos por este animal que bárbaro y este de acá en cuanto piden esta igual es yegua yegua wow con trillo y entonces pues ese la zona necesita de registro vale 60 vale 60 vean esta yegua está en 35 vean que bonita animal que bonita yegua la verdad 35 mil pesos también vale esta veanla que porte tan hermoso tiene vean el pelaje tan fino que tiene también es una potranca americana y aquel igual verdad si el prieto el prieto ya saben cuanto está el prieto 40 y el galleto wow el prieto 40 mil vean nada más que bonito animal y todos son de porte americano verdad si wow que les parece este y aquel quieren 60 mil pero vean nada más el porte de animal que precioso esta 60 mil pesos es increíble lo que encontramos aquí en el rancho de las tablas y como les digo siempre aquí en el rancho de las tablas encontramos buenos caballos porque pues que les puedo decir aquí la mayoría la mayoría de los ganaderos cuidan muchos animales y ustedes van a encontrar pura pura calidad aquí créanme que vale la pena dense una vuelta para que ustedes vengan a ver los precios qué tal están la verdad los animales están increíbles los precios no son muy altos y cuando ustedes quieran un buen caballo créanme que aquí 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 lo van a encontrar wow vean mi gente pues todo esto encontramos nosotros aquí en las plazas ganaderas cada vez que concurrimos y como les digo este esta plaza ganadera que ustedes están viendo el día de hoy se pone los días martes todos los días martes aquí en santiago tianquistenco aquí van a encontrar ustedes variedad de caballos increíbles es el mejor lugar que hemos visto nosotros caballos este bien cuidados y pues que les puedo decir dense una vuelta de verdad créanme que que vale la pena vean este caballo veanlo 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 porque le pegan en las patas por eso cuando le pegan en las patas reparas ya me andaba dando un calambre wow pues vean nada más tuvimos que correr porque el caballo pues le dieron unos golpes unos reatazos en las patas y como que se molestó y empezó a brincar y lo que hicimos nosotros fue correr porque pues bueno el caballo pierde el control y empieza a patear empieza a reparar y pues bueno suele que sin querer le den uno una buena patada verdad pero bueno la libramos una vez más wow ahí viene ya el caballo ya lo está dominando aquel aquel amigo verdad pero veanlo es que les digo la fuerza de los animales es increíble y un golpe de ellos pues para que les digo hay que tener mucho cuidado cuando vengamos a las platas ganaderas porque vienen niños eh pero por poquito por poquito y nos este pues nos enviste este caballo wow vean este macho está precioso 22 mil pesos quieren por él y es un macho trabajando yo siempre les he dicho que estos animales son para la chamba pesada verdad para el campo para traerlos con carga porque normalmente siempre dicen que un animal este bueno una mula o un macho que le pone uno poca carga este como que reparan como que se enojan no sé y no andan a gusto el animal para que esté tranquilo tiene que llevar suficiente carga es lo que nos dicen verdad y pues vean este macho precioso 22 mil pesos créanme que vale la pena vale la pena este macho vean este burro está bien cuidadito bien limpio bien que les puedo decir muy hermoso animal la verdad estos animales son para la chamba como les digo para la carga pesada para el trabajo rudo del campo quieren 7500 por este burrito precioso veanlo nada más aquí lo único que los burritos yo les he notado que tienen verdad es que suelen morder algunas ocasiones agachan sus orejas las hacen hacia atrás quiere decir que que están molestos y avientan la mordida créanme que lo hemos visto varias veces pero este animal se ve que es bien tranquilo 7500 un buen precio para este burrito vean vean este caballo tiene 6 años y medio quieren 35 mil pesos pero vean el tamaño de animal les pregunté que si lo vendían por kilo o por metro porque el animal ya parado como tiene que ser verdad con la cabeza levantada mide más de 2 metros y medio wow está grandísimo vean nada más déjenme ir para acá atrás porque hay un poquito de lodito y véanlo vean nada más esas patas tan largas que tiene 2 metros y medio de altura ya el el caballo este pues ya bien levantado eh que les parece wow es increíble este animal es uno de los más altos que hemos encontrado eh 35 mil pesos que bonito animal wow vean este potrito pony que edad tiene año y medio año y medio de edad véanlo jajaja está bien bonito y cuánto es lo que pides 22 mil pesos 22 mil pesos a tratar véanlo que precioso es un potrito véanle nada más los los casquitos que bonitos están jajajaja véanlo que precioso animal eh pues ya escucharon ustedes el precio qué precioso animal un poni precioso es increíble es un potrito todavía pero veanlo qué animal tan hermoso vean nada más mi gente cuánto borrego hay aquí hay hampsh hampshire y por ahí anda un dorpercito vean el precio más o menos eh está de 2 mil a 3 mil pesos pero créanme que los borregos están bien cuidados vean están pesando alrededor de de entre 40 60 y 80 kilos dependiendo el tamaño del borrego vean ese que se levantó también está grandecillo y así así está este el precio en este en este corral la verdad los animales están muy muy buenos eh están bien alimentados créanme que valen la pena pues bueno cuando ustedes quieran este algo de borrego bueno aquí en santiago teacquistengo van a encontrar buenos animales y chequenle bien el precio de 2 mil a 3 mil pesos dependiendo del animal y créanme que valen la pena vean nada más ese borrego catarin blanco que está ahí quieren 5 mil 500 es un cementerio que está pesando los 100 kilos y los otros zulfo que están allá si los ven están igual de grandotes ya se vendieron de este corral ya todo se vendió ya nada más queda el catarin vean todos estos que están aquí ya fueron vendidos este pues hoy amaneció con suerte el ganadero verdad y todo esto ya se vendió todo lo que ustedes están viendo ya se vendió de hecho pues tienen la marquita verdad en la en la en el lomo en la lomo en la cadera los animales vean y pues bueno ya están vendidos todos todos con excepción del catarin blanco 5 mil 500 ese catarin blanco créanme que vale la pena el animal está hermoso y pues está pesando los 100 kilos que les parece vean nada más estos cuatro borregos que están aquí el dorper y el catarin cruzado con dorper o peliwey que es peliwey cruzado con dorper están en 3 mil 500 vean nada más la verdad los animales están muy bien están están pesando alrededor de que serán unos 80 kilos más o menos 70 kilos y estos bueno aquí hay un hamps y un este un hampshire estos están en 3 mil 300 cada uno y de igual manera están pesando entre 60 y 70 kilos los animales pero vean que bonito se ve este ahora sí que estos animales no este rebañito de de cuatro borregos vean este nunca lo había visto toda esta cruzita de dorper con peliwey nunca lo había visto pero tiene como una una pequeña barbita de de catarin pero bueno que les digo muy bonitos animales la verdad los precios están cómodos y pues chulada de manada de borregos vean estas cabras que están aquí son de la misma raza no no sé muy bien son como nubias parecido así pero están en 1500 parejos 1500 cada cabra vean que bonitas están y de hecho pues también hay variedad de de borregos también de diferente precio pero aquí nos llamó la atención las chivas a 1500 vean por allá ya están entregando una ya se va y este un chivito vean un chivito este si camina veanlo jejejeje que bonito está eh pues bueno ya se llevan estos dos animales una chiva y un chivo que les parece y de igual manera como les digo están en 1500 pesos cada animal wow vean nada más este semental está enorme es un dorper de 120 kilos quieren 10 mil pesos por él vean nada más vean nada más que bárbaro que animal tan hermoso eh si ustedes lo intentaran cargar verdad luego luego se siente el la potencia de ese animal y el peso es increíble veanlo que precioso está 10 mil quieren por este semental dorper veanlo que precioso ajá que hermoso animal veanlo la verdad vale la pena es un animal precioso que les puedo decir veanlo déjenme paso de este lado para que lo alcancen a ver bien vean nada más wow es increíble 10 mil pesos por este borrego dorper es increíble wow que bonito animal vean estos hamster que están aquí wow déjenme se los enseño vean nada más que animalísimos malísimos están pesando 130 kilos cada hamster y están en este 8500 cada uno vean son estos dos y otro que está por allá eh y veanlos eh unos son peliwey unos son sulfo hay este dorper por ahí y hamster vean nada más wow que bárbaro que bonitos están y este en cuantos da en 4000 pues vean este pequeño que está aquí en 4000 pesotes es increíble vean la cantidad la cantidad de borregos este amigo trae mucho animal de de buena calidad animales grandes vean nada más estos eh 8500 cada uno wow están enormes estos sementales y vean la variedad que trae es increíble la verdad valen la pena es un ganadero que tiene puro animal bueno wow que preciosos animales encontramos en este corral vean que valen la pena todos estos veanlo nada más nunca vamos a poder cargarlo 10 mil pesotes 120 kilos de borrego vean nada más aquí están pesando los borregos están pesando los de a par vean a ver ya los va a bajar el amigo vean uno y este uno y bueno ahorita va a bajar el otro lo detuvieron porque lo van a lo van a marcar vean ya está marcado y ya lo marcaron de iguales entonces ahorita pues bueno ya se van estos dos y vean nada más la cantidad de animales que hay aquí que bárbaro que cantidad tan enorme de animales y vean van a van a este poner el otro vamos a ver no sé si sea otro más a cómo está el kilo viejo a 50 a 50 el kilo vean nada más está a 50 el kilo ah aquí van a van a pesar otro eh pues están pesando de a par lo vamos a ver este aquí está ya eh vean ahí ya lo van a este a levantar eh a 50 el kilo está aquí en Santiago de Tangistengo a ver vamos a ver cuánto wow 105 105 105 kilos pesaron estos borregos pues bueno están pesando como entre 50 y 60 cada cada borreguito dependiendo verdad veanlos pues ya ya los marcaron ya ya bajaron ese otro y así así se la pasan ellos verdad este cargando borregos para pesarlos y ya pues de hecho ya los animales ya se vendieron ya los están marcando nada más eh vean nada más ese semental dorper está enorme vean y creo que ese lo van a pesar solo sí sí lo van a pesar solo a ver cuánto está pesando este a ver 80 kilotes que les parece ese que acaban de bajar 80 kilos y vean nada más pues esta es la variedad de animales que encontramos en este corral a 50 pesos el kilo muy buen precio la verdad valen la pena porque están mi bien cuidados vean este rango ya que está aquí vean este rango ya que está aquí está cruzado con peli y de igual manera está a 50 el kilo y ahí hay un rango ya un rango ya digamos de cierta manera original a 50 pesos el kilo y ven este colombia este que está aquí es un colombia está de igual manera como les digo a 50 el kilo pero ven el tamaño de animales es increíble la verdad aquí en santiago de angustenco es uno de los lugares donde hay un donde hemos encontrado borrego más más grande de más peso la mayoría están entre 80 de 60 a 80 a 100 y 120 kilos cada animal vean nada más que bárbaro que bonitos animales vean este se ve precioso que les puedo decir hay dorper hay colombia hay dorcer hay este ramboyer y hay ramboyer con peli que les parece vean nada más este borrego james está pesando alrededor de unos 80 kilos más o menos quieren tres mil cien pesos por él y de igual manera por el otro que está ahí pero vean qué bonitos están tres mil cien pesos tres mil cien pesos no no este pues no está mal el precio la verdad los animales normalmente el kilo lo están manejando mucha gente a 50 pesos el kilo entonces digamos se andan pesando estos 80 kilitos 70 pues están entre de de cuatro mil pesos por ahí haciendo tres y medio cuatro mil y aquí quieren tres mil cien pesos por cada uno dependiendo el peso del animal pero bueno aquí lo venden en bulto y quieren tres mil cien pesos por cada animal vean este chivote vean este chivote está enorme vean sus cuernos uno ve para el norte y el otro ve para el oeste creo ya salió ya se vendió se vendió en dos mil pesos este chivote vean nada más qué animal tan hermoso está grande está grande ha de pesar unos cincuenta kilos más o menos cuantos cincuenta y cinco cincuenta y cinco ya vieron que no andábamos tan perdidos cincuenta y cinco kilos pesó este chivo y la verdad precio es muy bueno en dos mil pesos créanme que vale la pena pero en el animal qué bárbaro el porte que tiene está grandísimo lo chistoso que tiene pues bueno son sus cuernos a unos cuernitos que le salieron medio torcidos pero pues bueno qué bonito animal la verdad vale la pena dos mil pesos este chivo que buen precio vean nada más este par de chivas quieren cuatro mil quinientos por las dos y ya están cargadas ya están cargadas estas chivitas créanme que valen la pena la verdad están hermosas y creo que el precio cuatro y medio para dos chivas cargadas pues créanme que vale la pena y ya están a punto de parir yo le calculo que un mes un mes más y ya ya este ahora sí que ya tienen a su chivito créanme que vale la pena y parece que la colorada escuatera parece que la colorada escuatera qué bonitos animales la verdad valen la pena cuatro mil quinientos cuatro mil quinientos por el par de estas chivas ya cargadas qué les parece qué bonitas están vean nada más este corral de cabras que está aquí todas estas cabras ya fueron vendidas y créanme que la verdad qué padre que los ganaderos cuando llegan tienen la oportunidad de vender sus animales este rápido no este y créanme que vale la pena a veces este pues comprar todo todo el corral porque pues algún propósito bueno tiene el ganadero que los compra no estas cabras salieron en once mil trescientos y cachito por allá sí pero vean qué bonitos animales la verdad valen la pena todas estas cabras ya fueron vendidas hoy el ganadero gracias a dios terminó rápido qué les parece vean qué bonitas están esa negra con café qué preciosa está qué les digo bonitos animales la verdad buenos animales que encuentra uno aquí en la plaza ganadera de Santiago de Angustengo y bueno gracias a dios ya se vendieron todas estas cabras qué les parece vean este chivo vean el tamaño de cuernos que tiene es un cemental hermoso quieren tres mil pesotes por él véanlo wow qué bárbaro qué animal tan hermoso vean los cuernos eh son increíbles wow y acá tienen otro blanco eh tienen otro chivo blanco de igual manera en tres mil pesotes y por acá está uno echado véanlo tres mil quinientos este es más grande todavía véanlo y de acá hay otro que está igual en tres mil pesotes véanlo qué precioso y este es el más caro tres mil ochocientos véanlo nada más qué bárbaro qué bonita manada de chivos sementales hay aquí véanlo nada más qué bárbaro qué animalote y esto es lo que encontramos eh aquí en el rancho de las tablas vean cuantos y cuantos y cuantos y cuantos y cuantos animales wow qué preciosos están vean nada más mi gente pues cuánto borrego todavía queda aquí eh créanme que traen bastantes animales vean nada más aquí van unos hampshire ya se los llevan y bueno qué les puedo decir hay variedad de ganado aquí en la plaza ganadora de Santiago de Tequistengo aquí en el rancho de las tablas vean nada más los corrales aún siguen llenos y bueno hay de todo aquí pero vean esta es el área de los borregos vean nada más esta manadita de dorpers y hay un ese es un dorser ¿no? el en medio también es dorper 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 wow pues dos mil ochocientos por cada borrego vean nada más es una manadita de borregos bien cuidados de borregos que valen la pena son borregos dorper que créanme que están de muy buen peso dos mil ochocientos cada borrego de estos que tienen aquí qué les parece vean estos borregos dorper y también hay peli y vean nada más a mil trescientos cada uno wow qué bonitos animales es lo que les digo encontramos buen precio eh vean aquí les están dando de comer pues bueno ahí les más bien les ponen de comer pero vean los cuantos son y a mil trescientos cada borrego wow eh qué preciosos animales la verdad valen la pena qué les puedo decir animales bien cuidados vean vean nada más este borrego hamster que está aquí quieren eh dos mil ochocientos verdad vean lo que precioso me gustan los animales cuando están comiendo créanme que los ganaderos siempre cuidan mucho a sus animales porque pues bueno ellos pues es un sustento verdad y realmente hay que tener los animales bien cuidados para que pues la venta se lleve a cabo bien los días que se instalan ellos en las plazas ganaderas vean qué bonito se ve el ver comer los animales ahora sí que fue un pleonasmo muy chistoso pero qué bonitos animales se ven hermosos comiendo vean son varios el precio más eh digamos más barato es de mil seiscientos aquí eh y el más alto de dos mil ochocientos pero vean hay cantidad de borregos hamster aquí y allá tenemos otros tres que están trabajando pero duro ¿verdad? jaja ¿qué les parece? y aquí tenemos tres chivitos véanlos eh tres chivitos preciosos quieren mil seiscientos por cada chivito ¿qué les parece? wow ¿qué les puedo decir? son animales hermosos es increíble la verdad valen la pena darse una vuelta a la presa ganadera de Santiago de Angustengo aquí en el rancho de las tablas los días martes ¿eh? porque van a encontrar variedad de ganado variedad de animales y con unos precios increíbles ¿qué les parece? vean el tamaño de este borrego hamster quieren siete mil ¿verdad? siete mil quieren por él wow qué bárbaro está enorme ¿cuánto está pesando? unos ciento veinte más o menos ciento veinte kilos ¿qué les parece? este hamster ciento veinte kilos es increíble qué bárbaro qué animal tan enorme ¿no? y aquí hay variedad de borregos veanlos de igual manera tienen su tinaja ahí donde les dan de comer y ¿qué les puedo decir? ¿eh? buenos precios buenos animales aquí en el rancho las tablas ¿qué les parece? vean el tamaño de este borrego quieren tres mil pesos por él ¿cuánto está pesando más o menos? de unos de unos sesenta y ocho entre sesenta y ocho setenta kilos yo le calculo hasta unos ochenta ¿eh? y el señor quiere tres mil pesos por él pero si ustedes se animan ¿verdad? aquí hay otros dos borregos y y quieren tres mil el parcito y digamos seis mil pesitos por los tres borregos wow vean nada más qué bonitos animales están increíbles y están bien cuidados seis mil pesos por los tres ¿qué les parece? vean esta manada de hampshire la verdad los borregos están súper cuidados están arriba de setenta setenta kilos por ahí así cada animal cinco mil trescientos quieren por cada uno y hay un borrego por ahí que es el más grande que cuesta seis mil pero vean la calidad de animales ¿eh? los animales están bien cuidados están bien alimentados están limpios ¿qué les digo? la verdad los animales están muy bien es una buena manada de borregos hampshire son hampshire ¿verdad? hampshire vean nada más wow este borrego me causa tristeza bueno no porque sean malos sino porque tienen su cara muy muy este muy sociable y pues no no sé es como para tenerlos de mascotas la verdad vale la pena estos hampshire créanme que son animales increíbles wow vean nada más cinco mil trescientos y uno de seis mil son borregos hampshire bien cuidados bien alimentados y pues cuando ustedes quieran créanme que ellos están casi a la salida de donde están los animales ahí van a encontrar a estas personas que venden pura calidad vean nada más que bonitos animales wow puro borrego hampshire vean esta mini pig está preciosa es de las que llegan a crecer un poquito más de lo normal quieren dos mil pesos por esta marranita pero véanla la tren de una patita amarrada vean nada más que bonita está quiere moverse quien sabe para donde quiere irse pero dos mil pesos créanme que vale la pena cuánto está pesando como unos sesenta como sesenta kilos verdad wow véanla nada más que bonita está es increíble eh encontramos cosas increíbles aquí en las plazas ganaderas y esta mini pig créanme que vale la pena qué preciosa está vean nada más ya está pesando los sesenta kilos creció más de lo que tenía que crecer este esta marranita jajaja wow vean este gallo es cruzado en spangles con acción qué les parece ochocientos pesos piden por él pero vean el porte que tiene está altísimo 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 y créanme que pues dicen que entre más largas las patas este se defienden un poquito mejor y menos los golpean bueno cuando cuando se dan los encuentros entre los gallos verdad vean qué precioso está ochocientos pesos la verdad el animal vale la pena vean el porte que tiene wow es increíble eh vean nada más vean nada más qué bonito gallo está en mil pesos es de raza chamo vean lo que precioso está eh es increíble vean nada más las patísimas que tiene pero dicen que para los encuentros eh el animal es muy bueno eh nunca ha ido a una jugada de de gallos verdad nunca ha ido a esos lugares pero yo me imagino que el porte que tiene este animal vean lo es muy bueno vean lo que precioso está mil pesos quieren por este animal wow vean este sueder está precioso eh vean el portecito que tiene quieren ochocientos pesos por él a los que saben de gallos dense una vuelta créanme que van a encontrar buenos animales aquí vean nada más el portecito de este gallo eh ochocientos pesos yo creo que al ya estar aquí pues bueno ya se arreglan con el gallero y aparte pues este no nada más el único gallo trae bastantes para que ustedes elijan el gallo que les guste vean nada más que bárbaro que bonito animal ochocientos pesos un buen precio para este gallo vean este pollo Kelson Cárdena que bonito está quieren mil doscientos por él veanlo ustedes se conocen de gallos díganme que tal ven este animal la verdad yo lo veo muy bien no conozco mucho de gallos la verdad jamás he ido a los encuentros pero bueno ustedes que han ido a las jugadas díganme que que tal ven este gallo mil doscientos pesos veanlo que precioso está eh wow es increíble este animal vean nada más este es un pollito así puro quieren dos mil pesos por él vean nada más el portecito del animal lo que dice el gallero es que se nota vean su cara de cotorrito tiene como cara de cotorrito y a la vez como como una mirada de águila tiene este animal dos mil pesos es un asil puro créanme que es hermoso ustedes lo vieran que bonito gallito eh wow dos mil pesotes un buen precio para este gallito vean este hash con Kelson también quieren mil doscientos por él veanlo que precioso animal eh hay unos que tienen el son más bueno más unos que son más chaparritos otros que tienen las patas más largas verdad y unos que tienen el pico más encorvado y la verdad los animales valen la pena mil doscientos y vean que tantos gallos hay aquí vean este wow y vean este otro que está aquí y así nos podemos ir eh viendo todos los animales veanlo que precioso y más para allá pues bueno tenemos más y más gallitos y bueno este es el área eh de los gallos de pelea aquí en Santiago de Tengistengo que les parece wow vean este pollo porque es un pollo todavía verdad es es golden con español veanlo que precioso está ya se se echó a correr ya lo van a meter ahí al corralito rápido vean wow que precioso está ya lo van a echar al corral vean a la jaula veanlo que bonito porte tiene tienen cuatrocientos cincuenta por él wow que bonito animal eh vean cuantos gallitos y gallinitas piquiriquis eh curritos dicen no vean que preciosos están cuantos animales tienen aquí los precios están entre mil doscientos y seiscientos las gallinitas los gallitos son de a mil doscientos y las gallinas a seiscientos pesitos vean nada más que bárbaro que bonitos animales eh hay variedad hay colores y que les puedo decir también los precios son increíbles la verdad estos animales valen la pena vean esto que curioso son gallazos según ellos no son unos gallitos pero chistosos que bonitos animales que bonitos animales la verdad valen la pena de seiscientos pesos a mil doscientos cada cada gallito y cada gallinita que les parece vean aquel no perdona eh el a lo que vino a trabajar jajajaja que bárbaro que bonitos animales eh wow vean estas gallinas son doble propósito vean nada más de todos los colores sirven para carne y para huevo estas gallinitas doscientos pesos cada una pero vean el porte que tienen eh que bonitas gallinas la verdad valen la pena están bien gorditas bien cuidadas y como pues les menciono verdad son doble propósito sirven para huevo y sirven para carne normalmente las gallinas ponedoras son un poco más flaquitas ellas si puro huevo puro huevo y pues realmente para carne no rinden porque son muy flaquitas pero estas estas son doble propósito son este gallinas ponedoras y gallinas para carne que les parece doscientos pesos cada una creenme que valen la pena son unas gallinas unas gallinas enormes wow vean este guajolotote criollo esta precioso eh quieren ochocientos pesos por el veanlo eh vean nada más y allá los los gallitos y las gallinas se andan peleando por por una este que encontraron ahí una una como como hojita de no sé que un papel tienen ahí pero vean el guajolote ochocientos pesos creenme que vale la pena que animal tan bonito y vean el tamaño que tiene y allá tienen más guajolotes todavía más y más guajolotes que les parece wow y vean las gallinas siguen en el despapaya aquí wow que bonitos animales eh la verdad valen la pena vean nada más que bonitas gallinas de Guinea dos mil quinientos el par veanlas que preciosas están hace rato hicieron un sonido muy chistoso eh nunca había escuchado como como grasnan se llama grasnar verdad es increíble la verdad les hacen un ruido muy extraño que bonitas están dos mil quinientos el par de estas gallinitas de Guinea que les parece bueno mi gente que les parecieron los precios este día martes aquí en Santiago tequistengo en el rancho de las tablas creanme que los animales estuvieron buenos el día de hoy hubo buenos borregos buenos toros buenos caballos que más les digo la verdad valen la pena los animales dense una vuelta los días martes aquí en Santiago tequistengo creanme que les va a gustar mucho se vende de todo chacharas comida este que más les puedo decir animales en cantidad los precios muy buenos y la verdad vale la pena mi gente gracias por seguir con nosotros y nos vemos y nos vemos en el siguiente video saludos bueno mi gente pues que les pareció ya nos vamos de aquí de Santiago tequistengo nos dijeron que por aquí estaba la salida yo digo que nos mandaron a lodazar de nuevo no sabemos ahorita vamos a preguntar por dónde está la salida a ver aquí he salido de aquí hoy ya he salido de aquí por aquí o por allá al último a lodazar no nos mandaron a lodazar mi gente pues vámonos que les parecieron los precios la verdad estuvo chiroliro eh vean nada más que bárbaro vean que bárbaro aquí es la salida y todavía te cobran todavía te cobran vean nada más que bárbaro aquí nos mataron pues vean nada más nosotros venimos aquí en el atoradero no sé por qué venimos aquí pero no hay no hay una manera de salir todos los que nos mandaron es puro lodo a eso sí a la salida cáele con el billete pero es uno de azar terrible acá atrás verdad donde pues donde se estaciona uno es digamos no exactamente donde se estaciona más bien donde está un el el paso de los carros verdad vamos a esperar a que pase este carro y vamos a ver cómo nos va porque créanme que ya al rodazar ya no me regreso ya no me regreso a ese rodazar y cuánto hay que pagar 20 pesos y la limpiada qué quién la hace o qué nada más el rodazar ahí no se puede ni pasar me atasqué en los hoyos de allá atrás para llegar al estacionamiento no se puede es un rodazar terrible tanto de entrada como de salida y vean nada más tuvieron que jalar la camioneta porque de otra manera no se puede pasar la cañón cuánto va a ser 20 pesos señor y y y gracias gracias no gracias eh nos dieron este boletito para que nos acordáramos de lo de azar qué bárbaro qué horrible y vean nada más ay este es un vean mi gente pues vamos a desayunar pues ya casi comer no ya son la una de la tarde ya vamos a comer después de haber ido a la plaza ganadera vean vamos a comer unas carnitas y creo que nos van a hacer por allá una este una quesadilla en lo que veron despierta véanla eh está ya durmiendo déjenme ver vean nada más cómo duerme verito eh pues vamos a almorzar a ver qué qué tal están las carnitas bien ricas bien ricas bueno mi gente pues ya comimos qué les parece ahí en carnitas el pilón créanme que se lo recomiendo están en la primer gasolinera viniendo viniendo de la plaza ganadera de Santiago de Tiaquistenco aquí en el rancho de las tablas que vale la pena eh las carnitas están ricas y aparte déjenme decirles que este venden quesadillas también de pues de hongos verdad de picadillo en fin un poquito de todo ya saben le mandamos un buen saludo al gran amigo Mario que está aquí en la venta de las carnitas saludos mi gente vamos a ver 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 vamos a ver